Música Antes de huir con mis portas de aquí Pintar en la pared, te quiero Solo un noche y su noche dice al fin Igual que llegué, te dejo Creo que el amor no se abandonó Y voy a buscarlo a cualquier presión En el mundo de ti bajo el cielo de abril Empezaré de nuevo Quiero sentir si yo puedo dormir Mi sangre con otros ventos Quiero sentir mi cor al mar se devalló Desplegar las velas en el eco Como una mariposa Estvamos sin mirar atrás Como una mariposa Volando hacia la libertad Como una mariposa Como una mariposa Estvamos sin mirar atrás Como una mariposa Volando hacia la libertad Como una hermosa Y cerca del mar con una silla y coral Levantaré mi calla Solo un chizuno se dice al fin Saldré sin decirte nada Pero mejor armarse de balón Despegar las alas en el eco Como una mariposa Estaba en un chiquita de atrás Como una mariposa Volándose a la libertad Como una mariposa Escapando sin un chiquita de atrás Como una mariposa Volándose a la libertad Como una mariposa Como una mariposa ¡Gracias! ¡Gracias!